Bien, el camarógrafo piensa que yo voy a grabar 25 cosas sobre mí y no, voy a responder preguntas en vivo sus comentarios en vivo que están aquí, porque no me acuerdo de 25 cosas más sobre mí o bueno, voy a hacer 25 cosas sobre mí y a la vez comentar a ver, por ejemplo, Angie Ceballos, aquí está, no sé si se ve 17 años no te lo creo, pues Angie, créelo aquí estoy, así que todavía no soy legal, como para bailar a ver, otra cosa, número 2 en lo que va de mi vida, como un rescatista profesional diría yo llevo más de 7 mil perros rescatados, aproximadamente bueno, número 3 aproximadamente, cada semana rescatamos un aproximado de unos 25 a 35 perros y se mueven la misma cantidad de adopciones número 4 dice Duarte Duarte Recino, sí, muy linda sonrisa y esos cam... cam... camananzotes ¿qué es eso? yo creo que son los... los hoyuelos así que pues bueno, hay otras personas que dicen que en la pregunta anterior, por ejemplo, mira lo que dice chocolate, en la pregunta anterior dice que salté de la 10 al 15 Wanda y Bey sí, yo te dije, tú dijiste no, 15, sí, yo te dije yo no me acuerdo, ya número 20, perdón, número 5 número 5 mi fruta preferida es la sandía y a veces me gusta muchísimo la mandarina pero la mandarina muy, muy dulce número 7 el kiwi me hace irritar mucho los labios número 8 no me gusta absolutamente para nada para nada, para nada me gusta ya lo iba a decir y me olvidé no me gusta para nada la impuntualidad ah sí, la impuntualidad me molesta mucho de ahí viene la otra el número 9 yo soy muy puntual si a mí me dicen 12 en punto tienes que estar aquí estoy 11.55 5 minutos antes yo soy demasiado puntual número 8 me molesta por el... perdón, número 10, 11 me molesta muchísimo esperar a alguien que alguien me haga perder tiempo soy muy enojo en ese sentido vamos a responder más comentarios espero que aquí el internet es demasiado lento a ver otro punto más que quieran conocer de mí qué más pueden conocer de mí número 12 tengo dos ponis perdón, dos ponis dos equinos dos equinos uno de ellos es un burro llamado Plutón y otro Venus para los que no conocen número 16 ¿a qué países has viajado? he viajado a Perú Colombia y Ecuador Ecuador y Ecuador número 17 18 ¿cuál es tu mayor miedo? mi mayor miedo le temo muchísimo a las arañas le tengo demasiado miedo a las arañas literal si yo veo una araña en este momento aquí salgo corriendo y no entro por una semana al albergue les tengo muchísimo miedo número 27 ¿qué 27? bueno, número 16 creo que ya es cuando era pequeño recuerdo que a mis compañeros de clase les robaba los stickers que vendían en los cereales en los chiquitos en los de lunch entonces les quitaba y yo iba así yo iba más o menos así miren aquí estaba aquí aquí estaba el sticker no sé quién hace ese ruido extraño miren el sticker era este o el caso entonces yo iba así y me les robaba yo tendría como unos tres años no, más unos cinco años y una vez que lo hacía así me los guardaba ni siquiera en el bolsillo me los guardaba adentro en el calzoncillo y no me los sacaba más número 19 20 déjenme ver estoy leyendo los comentarios esto también se trata de leer sus comentarios aquí por ejemplo miren si no te puedes casar con él no tiene 17 en el video esos 50 cosas aclaró que no le gusta decir su edad anda ahí yo lo quiero para mi yerno a ver este muchas mentiras en un solo video hace unos días dijiste que ibas a necesitabas unas vacaciones mira mira este es un hate discúlpame Edwin pero te voy a mandar hate Edwin Yaguana que feo ese pecho dice muchas mentiras en un solo video algo te está pasando Jefferson hace unos días dijiste que necesitabas unas largas vacaciones luego las luces y posterior la jeringa en tu albergue no sé qué pensar piensa lo que quiera cinco minutos lleva este video se está haciendo muy largo cinco minutos bueno ya ya hasta aquí llegué la última pregunta te la voy a hacer yo ya te la voy a hacer yo no ¿te la voy a hacer yo? tu historia cuál es tu historia o sea cuál es la historia entre tú y Helen o sea cómo se conocieron ella fue alumna mía alumna pero no 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 mejor en otro video porque somos historia ya después cuentas ya o sea si la gente igual quiere saber sí cómo conocí a Helen cómo te conocí a ti cómo conocí al resto de personas que me acompañan aquí que ya tienen más de cinco años trabajando conmigo así que pues chicos yo creo que si quieren una parte más como en el anterior video unos 50.000 likes y hacemos en las otras como 15 cosas más pero también si ustedes quieren que hagan respondiendo a los comentarios que ustedes me van a dejar aquí en la parte de abajo podemos abrir una sesión ¿qué te parece? sí abrimos una sesión leyendo sus comentarios respondiendo sus preguntas en vivo así en vivo así con el celular para que vean que nada es editado y pues nada 50.000 likes y abrimos esa sesión que yo sé que les gusta porque el anterior video tuvo acogida chao 2 3 3 6 7